¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Motorola One Action. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema. Aquí pulsamos Avanzado y pulsamos Opciones de restablecimiento y ahora pulsamos Restablecer ajustes de Wi-Fi, red móvil y Bluetooth. Confirmamos aquí. Introducimos nuestro código de seguridad y confirmamos de nuevo. Esperamos un poquito y ya están los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!